Gracias Jennifer y en el sur del Cauca, un concejal activo agredió a una mujer en condición de discapacidad que es su vecina. La versión del corporado indica que la confundió con un ladrón. La inspección de policía puso el caso en conocimiento de la fiscalía. En el municipio de Sucre, al sur del departamento del Cauca, un concejal agredió a una vecina suya, una mujer de 43 años, en condición de discapacidad. Le metió un planazo con una peinilla. En esta humilde vivienda del sector El Pedregal, zona rural del municipio de Sucre, habita Marianita, una mujer de 43 años, en condición de discapacidad, que el pasado 18 de julio habría sido agredida por su vecino, un concejal de la localidad. Yo fui a la mire y le mire la roncha, entonces luego yo bajé y le dije, usted sí le pegó, Juan, le dije. Dijo, yo en ningún momento le he pegado, yo le dije, usted le ha pegado y yo lo voy a ir a demandar, le dije, ¿no? Dijo, pues vaya, demandeme, yo le metí una contrademanda, dijo. Por su parte, el corporado asegura que la agresión sí se presentó, pero que fue una confusión, porque él imaginó que se trataba de un ladrón que llegaba a esa hora a su casa. Y pues le dije, no, pues yo atrapé al que siempre se me ha hallado las cosas, entonces fue donde yo le di el planazo. Pero la versión de los familiares es otra, Marianita Galín de Rengifo no tiene servicio de agua potable en su vivienda, por eso va donde sus vecinos a surtirse del vital líquido, pero esa madrugada encontró al concejal de malas pulgas. En este caso no podría existir una investigación disciplinaria porque el concejal no se encontraba en uso de sus facultades y atribuciones como servidor público. Lo que sí está avanzando es la investigación penal por lesiones personales.